¡Suscríbete al canal! 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 Un correo que declaraba contener la verdad de lo que le pasó a Emily en aquel fatídico día Lo siguiente es el contenido Hola, señor Stanfield La amé a Emily La amé por mucho tiempo de una manera a la que podríamos referirnos como inapropiada Pero sin duda la parte más difícil era saber que ella nunca podría corresponderme O al menos, no de la misma forma en la que yo lo hacía Aunque aquí entre nos, no por falta de intentarlo Había hecho demasiadas insinuaciones antes Muy sencillas en verdad Pero ella nunca fue muy receptiva ante mi afecto Sentía asco hacia mí Y eso me hacía sentir pequeño y enojado Muy enojado Aunque puedo estar agradecido por el hecho de que nunca les contó nada a ustedes Supongo que habría sido poderosamente embarazosa para ella Si ustedes lo sabían ¿Sabe lo difícil que es lidiar con una fantasía, señor Stanfield? He tenido tantos sueños desagradables sobre Emily Y sé que son desagradables Pero no puedo evitar Encontrarlos excitantes Me he preguntado muchas veces a lo largo del último año Si fue la fealdad del asunto lo que lo hacía tan apasionante Pero cuando lo único que se tiene es una fantasía Una fantasía que consideras inalcanzable Pasas mucho tiempo afinándola Como un escultor trayendo una estatua Esperando hallar la perfección escondida en el granito No importa cuántas veces afloje la válvula secretamente con tus manos Eso solo apagará la fantasía Pero no la destruirá No la puede destruir Solo obtiene otro componente Quizá son otros 15 minutos de tortura Otro grito Quizá una herramienta diferente A lo que se le añade en la caja Pero cuando la fantasía ha llegado a su punto de ebullición Es muy compleja como para ser satisfactoria Si solo se mantiene en la forma de un juego de pensamientos Tienes que convertirla en carne Cálida y ratificante carne Y lo hice señor Stanfield En verdad lo hice Debo ser honesto No fue tanto querer vivir la fantasía Fue sobre querer saber si tenía en mí la voluntad de llevarla a cabo No había dignidad en sacar placer de conjeturas violentas Pero si lo había en poder decir que tuve el coraje Para hacer la única cosa que le podría dar propósito a mi vida Y hoy Hace un año Demostré que si tenía coraje Mis pequeñas indiscreciones estaban en el pasado Fui paciente Como un cocodrilo Y jugué en el juego largo Hice que Emily confiara en mí de nuevo con el paso del tiempo Y dejé Que se sintiera cómoda cerca de mí Entonces Una tarde Ella iba caminando a la escuela Cuando al fin tomé la oportunidad para hacer mi jugada Había seleccionado de antemano una cabaña malgastada en el bosque Preparé unos grilletes E incluso encendí unas cuantas velas para efectos románticos Aunque admito que más para mí que para ella Emily estaba ansiosa al principio Pero logré convencerla A que visitara la pequeña cabaña conmigo Detrás de nosotros La puerta ya había sido cerrada con seguro Antes de que ella viera la pistola que yo sostenía Pero cuando lo hizo Se portó bien y no gritó Debo decir que estaba un poco decepcionado por eso No soy pornógrafo señor Stanfield Así que no seré atroz con los detalles de lo que hice Estoy consciente de que fue perverso Pero poco importa el viento cuando eres un huracán Toda mi vida fue perversión Oculta y encerrada Y Emily Fue el canal de esa perversión Una parte de mí piensa que solo llegué a amarla Porque era conveniente Porque era accesible Entonces Usé un martillo Un cuchillo Un par de pinzas Y un taladro mecánico Fue más desordenado de lo que esperaba Tanta sangre Y tanto De lo demás Usted ya sabe En total pasaron horas hasta que al fin murió Lo cual admiro Pues nunca me dejó de divertir Emily fue una chica muy fuerte Así que debería estar orgullosa de ella Señor Stanfield Para resguardar mi propio orgullo Me gustaría decir que no la violé Antes de que muriera No me pude forzar a cruzar esa barrera Sabiendo que sus ojos estarían en mí Mientras sucedía Ese pensamiento me disgustaba muchísimo Así que Murió Sí Hasta donde sé Virgen Una vez que había terminado con ella por completo Y la euforia de todo ya había pasado Surgió en mí La realización de lo terrible Que fue eso que hice Mi placer se tornó en repugnancia Y toda la dulzura que estaba dentro de mí Mientras la mataba Se sintió amarga Me di cuenta que no estaba destinado a ser un asesino Que eso no encajaba conmigo Que más allá del placer temporal del acto El pensamiento de tomar la vida de alguien Me indignaba Fui un soñador que cometió un terrible pero terrible error Uno que le costó la vida a una joven prometedora Si había un plan mayor del que todos somos parte Podía sentir que lo que yo había hecho Fue un desvío de la ley natural Estaba decepcionado de mis acciones Y de mí mismo Ese pequeño experimento me había reventado en la cara por completo No tenía la habilidad Para poder sobrellevarlo Una vez que había superado la ola inicial de miedo y pánico Corté el cuerpo de la pequeña Emily En pedazos pequeños que eran fáciles de cargar Tomé todos los pedazos envueltos en tela Y los quemé en el bosque utilizando combustible Luego de eso Enterré el lote de huesos achicharrados y cenizas Deseando que pudiese Simplemente olvidarme de todo Matar a Emily y hacer las cosas que le hice a su cuerpo No fueron actos de coraje He comprendido esto a lo largo del último año Fueron actos de obsesión y cobardía De una persona que no es lo suficientemente fuerte Como para poder superar sus impulsos más oscuros He estado invadido por la culpa Envuelto en recordatorios de la vida que he tomado Y que nunca podré devolver Es por eso que he decidido hacerlo más cortés E informarle que tomaré otra vida La mía Lo único que podré llegar a hacer Es un peligro para las personas que me rodean Una bomba de tiempo destinada a estallar Y herir a otro inocente Lo único altruista para una persona en mi posición Es removerse a sí mismo del problema Lo siento por lo que le hice a Emily No espero que me perdone Ni tampoco creo que lo mereciera Solo espero que esto le dé algún tipo de cierre Y que le permita seguir adelante Mismas hiciera disculpas Tras leer el correo Lloré por horas Esta reacción violenta no fue porque hubiese sido contactada por el asesino de mi hija Sino porque sentía que alguien estaba jugando a mi familia una broma horrorosa Luego de todo lo que habíamos pasado Y justo en el aniversario de la desaparición de Emily Para colmo No se lo mostré a mi esposo o a mi hijo Cargué con la cruz por mi propia cuenta Y vestí un rostro valiente para ellos Sabiendo que el aniversario era duro para todos No dejaría que el monstruo al otro lado de este correo destruya a mi familia Para nada Pero esta mañana Escuché un disparo sonoro desde la habitación de Joseph Mi hijo Para cuando mi esposo y yo forzamos la puerta Era muy tarde De alguna forma Él había conseguido un arma Y se disparó en la frente Así que con esto en mente Te preguntaré de nuevo ¿Crees en las coincidencias? Buenas noches Y la pregunta de la semana es ¿Cuál es tu meta antes de que acabe el año? Me gustaría que respondieran a través de la página de Facebook O también en la descripción de comentarios de la parte de abajo del vídeo Las mejores respuestas aparecerán en el siguiente narración Así que dígame amigos ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia cercana a la muerte? ¿Nos la contarías? Si quieres escuchar más historias narradas por mí Te invito a que te suscribas a mi canal Dándole clic al botón que está en la parte de abajo del vídeo Subo vídeos semanalmente Espero que si te gustó Le des like y lo compartas con tus amigos Eso me ayudaría un montón Si gustas sígueme en mi Facebook O agregame y estaremos en contacto siempre Como salen los links Está en la descripción de este vídeo Y ahora y sin más que decir Me despido Adiós